CIRCUITO DE JEREZ que nos lleva después a una zona rapidísima después de este viraje de derechas que nos lleva a la curva que lleva el nombre del doble campeón del mundo, SIGO PONS. La recta larga donde aquí es importantísimo coger una aspiración. Vas a meter todas las marchas, vas a llegar a más de 300 kilómetros por hora pero vas a tener los frenos muy listos porque viene el viraje DRIZAK muy muy complicado de derechas, esta horquilla que nos va a llevar posteriormente a la zona más selectiva de este circuito de FED. Después de este viraje de izquierdas, también un viraje rapidísimo, un espacio recto no demasiado largo con un amplísimo curvón también de izquierdas que nos va a llevar a la curva del mítico Ángel Nieto. El piloto español 13 veces campeón del mundo. Tiraje de derechas, su boca en la curva del que fuera, grandísimo piloto jerezano Peluki. Un tramo rapidísimo ahora donde nos puede llevar a la victoria o quedarnos atrás. Después de este viraje de derechas, un tramo recto que nos va a llevar a la horquilla antes de meta. Aquí muchos pilotos han caído en su intento de ganar la carrera en el último instante. Después de este viraje lentísimo, llegamos nuevamente a la recta de meta donde nos espera la victoria y los miles de aficionados del circuito español de FED. ¡Gracias!